Empecemos por el final. Gracias. Gracias por formar parte de un grupo de personas que comparten una misma pasión por el Perú. Integrándote hoy a la gran familia de IPAE Acción Empresarial. Para acompañarnos en nuestros esfuerzos, abordando temas prioritarios y proponiendo rutas para la mejora de la educación y el desarrollo del país. En nuestros 56 años de vida, hemos dado origen a iniciativas e instituciones que se han consolidado con éxito en el mercado. Hemos puesto en la agenda nacional temas como la competitividad, la inclusión, la innovación, la educación de calidad, la integración al mundo, visión país, entre otros. Y hemos premiado el liderazgo empresarial, el arte y el aporte a la educación y la cultura. Porque trabajamos con una sola mirada. Lograr un Perú próspero para todos. Nuestra tarea es un gran desafío. Por ello, hemos independizado la Escuela de Empresarios para focalizarnos en nuestra esencia. Ser fuerza propulsora del empresariado por un Perú desarrollado. Estamos trabajando en... Ampliar nuestra capacidad de convocatoria. Potenciar nuestros espacios de reflexión. Y promover la generación y ejecución de propuestas. Porque hoy, más que nunca, sabemos... Que sí podemos incidir en políticas públicas. Que temas como la institucionalidad, la economía de mercado, el desarrollo de la empresa y la educación no pueden esperar. Que nuestros productos pueden ayudar a cerrar brechas de mercado y generar gran impacto. Acelerando el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Con nuestro programa Acelera Más. Para crear una nueva clase media empresarial competitiva y de proyección global. Impulsando la innovación en las empresas. Con nuestro modelo de gestión de la innovación, Innova Más. Para tener un sector empresarial moderno, con liderazgo regional. Desarrollando iniciativas de impacto en educación. Para potenciar el desarrollo del capital humano que el país necesita. Canalizando la responsabilidad social de las empresas. Promoviendo obras por impuestos en educación. Impulsando el modelo IPAE de gestión educativa. En proyectos reconocidos por el Ministerio de Educación. Somos un IPAE que impulsa la acción empresarial. Con visión de un futuro grande para nuestro país. Un IPAE que los invita a entrar en acción.